Música Prefiero a mi Cristo que al bono europeo Prefiero su gracia que a riquezas sin fin A casas y tierras prefiero le a él Será de mi alma fuerte y paladín Antes que este rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo Suplime don cual el mundo no me da No quiero el aplauso del mundo falaz Prefiero en las filas de Cristo seguir A casas y tierras prefiero le a él Prefiero por siempre a Jesús seguir Antes que este rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo Suplime don Cual el mundo no me da Y antes que este rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo Cual el mundo no me da Cual el mundo no me da Cual el mundo no me da Agradecemos a Lisbeth Medgar por ese hermoso himno Prefiero a mi Cristo De verdad que no hay nada más valioso que